hola chicos bienvenidos a mi canal otra vez más y feliz año nuevo espero se la hayan pasado bien el año nuevo y también la navidad ya espero que este nuevo año sea de bendiciones para ti como para mí y bueno ahora sí comencemos este vídeo como pueden ver este es el primer vídeo del año y el primer haul del año y bueno comenzamos bien comenzamos bien ya con las compritas y bueno les quiero decir que ahora estoy en una nueva posición porque vean qué fea está la ventana como para grabar de la ventana viendo para allá no hay luz porque está nevando y pues pero bueno no importa no importa aquí está la bolsa es bastante grande vamos a ver lo que trae voy a sacar todo y pues sí yo normalmente uso talla a veces en camisas uso s ml la verdad no tengo como preferencia o una talla exacta no tengo entonces ok vamos a ver ok tenemos esta chumpita por cierto esta ropa es de la tienda rose tiene ropa súper mega linda y ahorita la van a ver si tú eres plus size está perfecto para ti y y bueno es una tienda casi solo de tallas plus size si hay una otra cosa como pequeña pero es rarísimo encontrar y si quieres comprar en esta tienda puedes usar mi código de descuento que es su 10 ahora sí comencemos bueno vamos a abrir la primera bolsita esta es talla l si no estoy mal así es como se ve está súper lindo y pues esto siento que sí me va a quedar normalmente tengo problema eligiendo cosas así por la razón que por mis chichis y pues sí pero vamos a ver qué tal nos queda este ok súper bien así es como se ve y la verdad si está un poquito flojo de aquí vean es como que bastante flojo pero la verdad esto sí me encanta flojo la verdad nunca había comprado uno flojo y la verdad sí me gusta porque normalmente cuando uso uno de estos lo uso súper apretado y es como que no puedo ni mover las manos de lado al lado y este sí me encanta así apretado lo amo la verdad está súper bien y aparte este sí me cierra normalmente nunca me cierra y aunque me cierre no me lo pondré cerrado porque se ve feo y así pues ya se ve bonito por poco se me olvidan estos dos que por alguna razón vienen en paquetes o sea no en paquetes lo que en bolsas de chain y la tienda no es chain lo que es roazo y pues bueno vamos a abrir esta ok muy bien este es un tipo suéter que se toca súper rico está de buen material este es un tipo suéter y pues es como cualquier tipo suéter que comprarías en las tiendas y así es como se ve vamos a medirlo y bueno así es como se ve la verdad sí me queda bastante grande siento que sería una talla más pequeña pero yo le encargué de esta talla nada más sería como para estar en la casa o algo así súper cómodo y pues andar como que linda a la vez luego tenemos este otro que este sí estoy muy emocionada porque hace tiempo lo querías y hace tiempo lo quería y lo encontré en esta tienda roazo ya lo había visto en chain pero no lo quise encargar en chain pero por acá sí está muy bonito esta sí está ya pequeña está ya no 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 tan pequeña pero está ya he comprado con las demás que son como x y algo de largo no era bueno de grande y pues por aquí tenemos este que está súper lindo no sé qué les parece a ustedes a mí me encanta siento que queda muy sexy si es un crop top y pues ustedes saben me encanta así y trae esto que es rico lo puedes usar para el verano y pues para el invierno con este medio caliente o medio frío medio frío muy bien y pues ahora vamos a agarrar otro que me está llamando mucho la atención algo que tengo como rayado o no como camuflajea siguiente tenemos este y o esto no sé la verdad que es creo que es como un cardigan algo así me acuerdo yo este paquete tomó muchísimo en venir literalmente tomó creo que un mes lo encargué como a principios de diciembre y dilató muchísimo pero creo que eran por las navidades no sé y bueno este se ve así este la verdad no sé qué talla es pero este es talla l y bueno este es un cardigan que se ve así se ve así es súper largo camuflajeado y todo y vamos a probarnos este la verdad se ve súper lindo mirenlo de ahí la verdad está precioso me encanta lo amo literalmente lo amo queda súper lindo me gustaría ponérmelo como con un vestido la verdad es algo así luego tenemos este otro que este es talla xl este es xl vamos a ver qué tal esto sí está un poco grande oigan literalmente esto parece la cortina de atrás vamos a ver cómo queda ya viene en el espejo parezco billy eilish que se pone una ropa grandísima pero bueno vamos a ver ok no es por ser mala pero parece que me puse las cortinas de mi casa esto vean esto vean esto está grandísimo ay no 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 ese no era el punto que queda tan grande ok ok este sí que no esto si lo voy a montar abajo está grandísimo es que si ustedes lo pudieran ver es más bien lo voy a enseñar en el espejo para que ustedes vean bye bunny baby oh no 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 muy bien voy a quitar este y voy a medir este otro suéter que estoy muy emocionada porque siempre había querido tener un suéter súper mega grande como esos que están en moda y pues por fin lo tengo acá conmigo y vamos a ver que es tan grande está aquí está así que vamos a verlo a verlo este la verdad no sé qué talla es no les podría decir ahí está ok vamos a ver sí está bastante grande pero este yo lo usaría como como un vestido si me entienden con botas que queda súper lindo y pues eso es lo que voy a hacer con pantalón definitivamente no le quita toda la gracia el pantalón todo literalmente todo puedes andar en el mejor pantalón y te pones algo así le quita la gracia bueno esa es mi opinión y por último tenemos este traje que ya quiero ver cómo se ve ok este se ve así super mega lindo la tela es como elástica y se ve así muy bien me medí este la verdad la verdad sí sí me gusta pero está muy flojo yo con este tipo de cosas prefiero algo que este me quede soca que no puedo ni respirar honestamente pero está muy lindo la verdad que sí pero es que el pantalón me queda como pueden ver el pantalón está bastante grande vean está bastante grande y pues eso es lo que no me gusta porque yo prefiero con esta clase de cosas prefiero algo que me quede super ajustado literalmente y pues sí así que si te gustan cosas grandes puedes ordenar este que está bastante bonito y bueno chicos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado la ropa y a mí en lo personal me encantó y pues sí adiós no se olviden de usar mi código de descuento por si quieren ordenar de esta tienda bye adiós no se olviden de usar mi código de descuento por si no se olviden de usar mi código de descuento por si no se olviden de usar mi código de descuento por si no se olviden de usar mi código de descuento por si no se olviden de usar mi código de descuento por si no se olviden de usar mi código de descuento por si no se olviden de usar mi código de descuento por si no se olviden de usar mi código de descuento por si no se olviden de usar mi código de descuento por si no se olviden de usar mi código de descuento por si no se olviden de usar mi código de descuento por si no se olviden de usar mi código de descuento por si no se olviden de usar mi código de descuento por si no se olviden de usar mi código de descuento por si no se olviden de usar mi código de descuento por si no se olviden de usar mi código